Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a realizar lo que es la actividad número 6 del módulo 0 de PREPA en línea CEP, el módulo propedéutico. Esta actividad se titula mi educación en PREPA en línea. Ya hicimos la actividad anterior, la 5, donde hicimos un llenado de una tabla de lo que era, pues lo que fue su educación primaria, secundaria y de preparatoria. Ahora vamos a retomar esta actividad para poder realizar la actividad número 6. De acuerdo a nuestra guía de la semana, esta actividad en particular, dice que vamos a comparar qué es lo que hicimos en lo que fue primaria, secundaria y cómo vamos a aprender en lo que es PREPA en línea. Ustedes, mientras hicieron este módulo, ya estamos en semana 3, ustedes deben de haber estado comparando su educación previa con lo que es PREPA en línea. Si les conviene, no les conviene, el tiempo que va a durar, qué es lo que se les va a pedir, cuál va a ser su papel dentro de este modelo educativo. Entonces vamos a plasmar en esta actividad todas esas reflexiones que ustedes han estado haciendo y para ello vamos a retomar de los recursos vistas a esta semana. La guía nos propone retomar el modelo educativo que nos explica bien cómo se realiza el aprendizaje a través de PREPA en línea, qué son las competencias, porque eso es lo que tratamos de desarrollar, las competencias que se nos piden a nivel bachillerato. La disponibilidad para terminar tu bachillerato. Es muy importante que, por un lado, está el modelo educativo de cómo nos organizan los aprendizajes, qué es lo que vamos a desarrollar, pero también que ustedes tengan la disponibilidad y la organización para poder cumplir con todas las actividades, con todos los recursos que se les proporcionan. El entorno personal de aprendizaje, que ustedes vean diferentes formas de cómo obtener la información que necesitan para realizar los diversos módulos que van a estar cursando. Los foros de apoyo que también identifiquen cómo es que se están comunicando, para qué sirve cada foro, cómo están socializando. Recuerden que en un modelo constructivista que es en lo que nos basamos en PREPA en línea, mucho se da del conocimiento grupal. No es solamente que yo lea, ese es el paso número uno, leo, checo los recursos, obtengo una información y la comparto con mis compañeros para poder incrementar a través, por ejemplo, del foro Aprendiendo, la información que estamos obteniendo. Tal vez en un principio, pues mi reflexión fue de un párrafo, como ya vimos que pasó en este foro de semana 2, donde nos pedían en el foro Aprendiendo contestar dos preguntas, pero conforme una, conforme tu facilitadora, una servidora y lo que fueron las intervenciones de tus compañeros, pudiste darte cuenta que todavía se podría hacer una reflexión más profunda de esas dos preguntas planteadas. Entonces, estos foros de apoyo nos ayudan a eso, a incrementar ese conocimiento. Recuerda que la información es todo lo que leemos, pero el conocimiento, ese lo formas tú con la forma en que estás procesando la información que se te da. Por ejemplo, tú lees un artículo y cuando ese artículo lo subraya, sacas ideas principales, se convierte en un conocimiento cuando tú lo haces tuyo, cuando tú lo dices con tus propias palabras, ¿ok? Bueno, los tips del estudiante, también es muy importante este recurso para que puedan realizar la actividad 6, luego, y para que tengan algún tip de cómo hacer más o menos sus actividades. Lo voy a mostrar porque me pareció muy, muy interesante este de los tips. Es una imagen, entonces lo abrimos, y si se dan cuenta, dice, esto lo voy a platicar también en la sesión síncrona, los tips que les da prepa en línea, que es buscar siempre un ambiente adecuado para estudiar. Lamentablemente, como estudiamos por internet, tenemos muchos más distractores que los estudiantes de un aula. Tenemos el Facebook, el WhatsApp, YouTube, muchas herramientas que nos pueden servir de forma académica, también nos distraen mucho, ¿ok? Entonces, bueno, también revisar las rúbricas, esto se los he comentado siempre para que sepan qué es lo que se espera que ustedes puedan realizar con la actividad, con el foro, etcétera. Emplear estrategias y asimilar la información y recuperar información. No solamente es abrir los recursos y leerlos, sino que, aparte de leerlo, para que ustedes asimilen mejor esta información, ya lo vimos esta semana, pues pueden utilizar lo que es el resumen, el cuadro sinóptico, para ir haciendo suya la información, ir asimilándola mejor, ¿ok? Leer todas las instrucciones, eso se los he estado comentando en cada sesión y en cada actividad a realizar. Emplear todos los recursos. Es muy importante que realmente lean cada uno de los recursos y compartan el conocimiento con sus compañeros, pero retomando siempre los recursos vistos en la semana, ¿ok? Concentrarse en las sesiones virtuales, pues ustedes mismos ya vieron qué diferencia hay con o como el grado de profundidad que podemos abarcar cuando ustedes participan, preguntan. Yo podría creer que un tema ya está claro, pero con sus preguntas, pues lo vamos aterrizando mejor, ¿no? Y preguntar al facilitador, siempre expresar sus dudas. Por ejemplo, en el foro Aprendiendo, donde todos tenemos que leer la participación de todos para ver si alguna pregunta no ha sido ya resuelta. Y en el caso de que hay una pregunta que yo pueda resolver, bueno, pues la resuelva como estudiante, ¿ok? Pero siempre pueden preguntar a su facilitador, ya sea en el foro Aprendiendo, la mensajería interna, ¿ok? Bueno, pues estos tips me parecen muy, muy, muy buenos. Hay que ponerlos en práctica. Y bueno, esta actividad, a ver si terminé con lo de la guía, ¿sí? Los tips que te funcionan y que no hay que saber identificar. Por ejemplo, yo aprendo mejor con un cuadro sinóptico más que con un resumen. Entonces, mis estrategias son más hacer un cuadro sinóptico. Ya se vieron que en la página, ya lo notaron, en la página siempre utilizo cuadros sinópticos porque, bueno, en este caso es una línea del tiempo, pero es así como que más gráfica la información. Así aprendo yo, ¿ok? Recuerden, la guía de la semana la encuentran en la sección de la guía. Descarguenla para que puedan ver estos tips. Luego, estrategias de aprendizaje, pues hay que ver qué es lo que mejor les funciona en cuanto a las estrategias de aprendizaje. También es un recurso muy bueno y recuerden, todos estos recursos están en la semana 3, desde la guía hasta el foro aprendiendo y posteriormente tendrán las actividades, los dos cuestionarios a contestar y la actividad socioemocional, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Pues vamos a hacer un documento en Word. Ojo, en Word, no PDF, no imagen. Este documento nos va a permitir comparar sus experiencias que tuvieron de primaria y secundaria con lo que va a ofrecerles prepa en línea. ¿Qué van a necesitar? Pues ya estuvimos identificando. Retomar un poco las figuras de apoyo de prepa en línea. Yo le voy más a los recursos que dice la guía, que están aquí, estos. Y también dice que las características de un estudiante en línea, muy cierto, la forma en que van a evaluarlos en prepa en línea, el currículum de prepa en línea, o sea, la estructura curricular, perdón, de prepa en línea, cuántos módulos son, los bloques, etcétera. La forma de estudio, de cómo, este, cuáles son las estrategias para estudiar mejor. Las estrategias de estudio, el uso de un procesador de textos, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a entregar? Ya habíamos dicho, un documento, un procesador de textos que está realizado en un procesador de textos, llámese Word o llámese Google Docs, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo realizaré? Vamos a leer con atención todas las instrucciones. Vamos a hacer clic en el enlace a mi educación de prepa en línea que nos va a descargar este archivo, que es el que vamos a contestar, ¿ok? Yo ya lo seleccioné y copié para hacer mi propia personalización del archivo, ¿ok? Que es esto, pero ahorita lo vemos. Y vamos a hacer lo que nos dice el documento, paso por paso, porque son varias preguntas para no perdernos. Finalmente, vamos a guardar el archivo con esta nomenclatura, tus apellidos, tu nombre y esta terminación. Aquí está el ejemplo. Finalmente, debe encargar su archivo en la plataforma. Si no saben cómo, aquí hay un video de cómo subir sus archivos, ¿ok? Chequen la rúbrica, pero ahorita vamos a ver esto de la rúbrica, ¿ok? Que es esta sección. Pero bueno, primero vamos al documento. Hago mi carátula, como siempre. Aquí le voy a poner actividad integradora 6, que se titula mi educación en prepa en línea, le doy copiar, le doy pegar, bueno, le doy pegar como texto, y listo. Inserto una imagen representativa, anoto mi nombre, grupo, correo y el nombre de mi facilitadora. Y ahora sí, ya aquí yo ya he hecho algunas correcciones del formato que descargué para resaltar elementos importantes. Aparte de que copié y pegué la información que me pide, tal cual el formato, no hice nada. También le anexé la parte de las referencias, donde aquí tenemos un ejemplo de cómo realizar las referencias de acuerdo a si es una persona o si es una institución como prepa en línea. Y aquí está el ejemplo de una institución y aquí si es una persona. Aquí nada más tendríamos, por ejemplo, si retomaron esta plantilla o este ejemplo para hacer su actividad 6, pues pondríamos ejemplo de la actividad integradora 6, recuperado de, y ponemos el, este, la dirección URL de donde la retomamos. Entonces este es un ejemplo de cómo queda, no es más, lo voy a poner hasta arriba, cómo quedaría si es un autor al que estamos consultando y este de prepa en línea es un ejemplo de cómo sería si es una institución. Bueno, retomando la actividad, lo que vamos a hacer es contestar las preguntas que se nos plantean. Aquí ya les planteo unas propuestas, por ejemplo, en la primera pregunta que nos dice, las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo de prepa en línea SEP, ustedes les recomiendo que retomen lo que vimos en la actividad integradora número 5. Si recordarán, en esta actividad les piden, primero les dan un ejemplo de cómo sí se debe rellenar este cuadro, que es contestando estas preguntas para primaria y contestando estas preguntas para secundaria. Que desde aquí recuerdan que les decía que vayan poniendo un párrafo por cada pregunta para que no omitan ninguna. El chiste es que a estas alturas ya debieron de haber llenado su cuadro con toda la información que ustedes fueron obteniendo de las diferencias que fueron encontrando o de lo que obtuvieron cuando estaban en primaria y secundaria y finalmente cuando estaban en bachillerato o lo que se plantea en bachillerato. Entonces aquí vamos a retomar esos puntos para esta pregunta. Uno, les dice la instrucción que esta reflexión al final debe ser mínimo de media cuartilla y les dice máximo de una. El máximo no se preocupen, pueden hacerlo más amplio y les garantizo que les va a salir más amplio si lo hacemos como les voy a explicar, pero va a ser un ejercicio de mayor profundidad en su reflexión. Entonces mínimo media cuartilla. La media cuartilla es de la hoja completa que estamos viendo aquí, es la mitad. Entonces con que rebasen la mitad ya contestaron estas preguntas, ¿ok? Pero yo les digo más. Bueno, para esta pregunta ustedes deben de retomar por ejemplo el recurso del modelo educativo. Ese ya lo tengo descargado, ya lo tengo abierto por aquí. Número uno está en la plataforma y es un modelo, este es el primer recurso, bueno segundo si toman la guía, es el modelo educativo y es un pdf. Entonces para este pdf, este no es, lo vamos a abrir. En este pdf de modelo educativo nos dice que nos explica cómo es este modelo, cómo organizamos la plataforma, las actividades, la información para que ustedes puedan obtener habilidades, actitudes y conocimientos, que es lo que se pretende aquí en PREP en línea. Entonces vamos a tener un enfoque del aprendizaje social porque ustedes están compartiendo información en los foros, compartiendo información, pues este al conversar con sus compañeros sobre todo se va construyendo el conocimiento. Y conectivista porque utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, desde la tableta, el celular o la pc que están utilizando, así como el procesador de textos, las páginas de internet que estamos utilizando, conmigo están utilizando el facebook, el script, un blog, etcétera, ¿no? Entonces todos estas tics son por el enfoque conectivista. El constructivista es porque ustedes van adquiriendo aprendizajes significativos, pero ¿qué es esto sin tanto rollo? Fácil. Ustedes aprendieron a utilizar en semana uno el procesador de textos, ¿ok? Ese procesador de textos nos ha servido para todas las actividades integradoras que hemos realizado. Eso es un aprendizaje significativo, un algo pequeño que les está sirviendo para diversas actividades, para diversos contextos, para diversas modalidades, pero que ustedes mismos están haciendo propio. Ustedes no utilizan de la misma forma este procesador de textos. Hay quienes lo personalizan más, hay quienes lo personalizan menos. Eso es un aprendizaje significativo, algo útil para diversos contextos que ustedes mismos personalizan, ¿ok? Bueno, entonces el modelo educativo de prepa en línea de TSEP se basa en competencias que son conocimientos, habilidades y actitudes que hay que desarrollar en el estudiante, donde el que tiene el poder, el que tiene la mayor, ¿cómo se dice? Pues sí, la participación. Todo depende del nivel de compromiso, disciplina, organización e interés, actividad que ustedes tengan en la plataforma para que este modelo funcione. Estamos los demás agentes que ya vimos que estamos para apoyarlos desde el facilitador, el tutor, el SAC y soporte tecnológico, pero nada de esto funcionaría, por ejemplo, si ustedes no preguntan o si ustedes no entran a la plataforma, ¿ok? Entonces, bueno, el centro son ustedes. Entonces, hay mucho compromiso, mucha responsabilidad. Y el aprendizaje, pues que ustedes realmente intenten realizar aprendizajes significativos. Por eso les decía que con cada actividad ustedes encuentren el por qué lo tengo que hacer, el por qué lo tengo que desarrollar y que no lo hagan solo por entregar una tarea, sino que realmente le encuentren ese aprendizaje significativo que les va a servir para todos los módulos. Este módulo es muy importante. Todas las actividades integradoras que están haciendo semana a semana les sirve para los demás módulos, ¿ok? Que sea conectivista, es decir, que ustedes utilicen todas las herramientas disponibles en el internet para que puedan hacer esta conexión de aprendizajes y que realmente interactúen, que lo compartan. Pero ojo, una cosa es compartir la tarea ya llena y otra cosa es compartir opiniones de lo que se entendió, cómo lo entendieron, ¿ok? Bueno. Entonces, bueno, terminen de leer todo esto y van a encontrar mucha más información, ¿no? Pero bueno, entonces estamos retomando este recurso para hacer esta primera pregunta, ¿no? Y no solamente es este recurso. Como les puse en el cuadrito, por ejemplo, ustedes para esta primera pregunta, pues encuentran diferencias desde cómo es el rol del facilitador, que aquí no es un maestro, es alguien que facilita el aprendizaje. ¿Cómo es el rol de ustedes como estudiantes? ¿Cómo es su salón de clases? ¿Es físico? ¿Es virtual? ¿Cómo es esa virtualidad, no? ¿Cómo saben que hay un salón de clases aunque no sea físico? Bueno, eso lo contestaron aquí. ¿Cómo va a ser su forma de evaluación? ¿Qué diferencias encuentran con la primaria y la secundaria? Y aquí están las preguntas que ustedes ya contestaron. Esta información la van a retomar. ¿Cuál es la forma de estudio y cuáles son los servicios institucionales que les ofrece PREP en línea C? Bueno, entonces voy a retomar este cuadro para contestar esta pregunta. Por eso aquí en los comentarios les digo que retomen la actividad integradora 5 y que los recursos que aquí puse, que aprendiendo en PREP en línea C, el mapa curricular, el proceso de trayectoria escolar, los criterios de evaluación, quién y cómo calificará, qué es lo que les va a servir para contestar estas preguntas, pues esos los retomé de aquí, de justamente los comentarios que les puse aquí de qué posibles recursos les puede ayudar a contestar estas preguntas. Entonces sí, la pregunta que va a tener más respuesta, más líneas, más argumentos es la primera. Bueno, entonces aquí yo les puse algunos puntos que podrían tratar para poder puntualizar o argumentar este punto, las diferencias entre la educación de primaria y secundaria y la que vamos a recibir en PREP en línea C. Desde el tipo de apoyo, vamos a ver, empecé con lo del facilitador, cuál es el rol del facilitador, cómo es su tipo de apoyo, cómo es su forma de enseñar aquí en PREP en línea, qué materiales o recursos cuenta el facilitador para fomentar el aprendizaje, cuáles son las formas de comunicarse con ustedes y bueno, eso solamente es en cuanto al rol del facilitador. Si se dan cuenta, en su cuadrito hay uno, dos, tres, cuatro puntos más con más preguntas incluidas. Por eso les puse aquí desarrolla el punto de la participación del estudiante, que es el siguiente, el del salón de clases, que es el que sigue, la forma de evaluación, que es el que sigue, las formas de estudio, que es el que sigue y los servicios institucionales, es el último. Entonces aquí en esta parte, pues sí, les va a quedar más de una hoja, ¿ok? Ya las demás son un poco más de su reflexión personal. Por ejemplo, las ventajas que tiene para ti estudiar en PREP en línea CEP, o sea, para ti de manera personal, por ejemplo, se me ocurre el tener un horario flexible, poder entrar en la mañana, en la tarde o en la noche, entre otras que ustedes van a desarrollar. Recuerden que les piden mínimo media cuartilla, ¿ok? No para cada pregunta, pero sí traten de, pues, argumentar un poquito más, como de tres a siete renglones por cada pregunta, ¿ok? Recuerden, la extensión no es problema. Si el mínimo, no el máximo. Luego, los cambios que harás en tu vida para poder cumplir lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato. Pues esto tiene que ver en cómo se van a organizar, sus horarios, en qué días van a ingresar a la plataforma, en qué horarios, todo esto en base a los recursos que ya vimos, ¿ok? Y ojo, no son dos horas a la semana y no es una vez al día, por ejemplo, solo el domingo o solo el lunes. Ojo, es un tip. Bueno, y la siguiente pregunta, ¿las estrategias de estudio que aplicarás para lograr tus objetivos académicos? Ojo, en este punto, porque cada quien tiene, y ya lo vimos en sus formas de estudio, aquí lo van a retomar, los espacios que tienen para estudiar, cuánto tiempo se le dedica, qué actividades realizas para estudiar y qué herramientas de estudio están a tu disposición. Eso lo van a retomar aquí para las estrategias de estudio. Y aquí están los recursos que pueden utilizar, ¿ok? Ojo con eso, este cuadrito les va a servir mucho. Y ya por último, vamos a contestar estas preguntas. Aquí dice mínimo de cinco líneas cada párrafo y les piden aquí dos párrafos, ¿ok? Ojo, dos párrafos de al menos cinco líneas. Bueno, ¿qué me dice esta pregunta? ¿Cuáles son tus expectativas al estudiar en prepa en línea? Pues yo quiero, aquí es personal, aquí ustedes explayan, pero por ejemplo deben mostrar sus motivaciones como, pues quiero terminar, bueno, perdón, las expectativas de estudiar es poder entender los recursos de una manera fácil o de una manera que aunque tú plantees tu disciplina, que tú lees tus recursos, pero que tengas toda la guía necesaria para poder desarrollar tus conocimientos, tus aprendizajes, no sé, entre muchas otras expectativas que puedan tener, ¿no? Mantener una comunicación abierta, amigable, tanto con sus compañeros como con su facilitador, etcétera. Recuerden, mínimo cinco líneas, dos párrafos. Luego, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de prepa en línea CEP? Aquí también es personal, pero ya tendrán los argumentos necesarios. Se hicieron estas preguntas, como les comento, retomando los recursos, ¿ok? Y finalmente, pues ya vimos las referencias, donde aquí van a anexar en las X, cuáles son los recursos que realmente utilizaron para hacer esta actividad, dependiendo los que estén retomando aquí, ¿ok? Bueno, ahora retomando la rúbrica de evaluación, una vez que hayamos elaborado nuestra actividad, vamos a ver qué es lo que me van a calificar. Por ejemplo, si yo quiero sacar un 10, que recuerden que lo importante es el aprendizaje, el desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes, pero hay una puntuación. Entonces, en esa puntuación yo me tengo que colocar sobre el nivel de experto, quiero un 10, y mi criterio de desempeño, el cognitivo, dice que debo elaborar un documento en un procesador de textos. Ojo, desde aquí se evalúa que sea un procesador de textos. Mínimo de una media cuartilla y una reflexión clara y objetiva sobre los cuatro puntos señalados. Por eso les di el ejemplo de cómo podría ser esta reflexión clara y objetiva, ¿ok? Retomando los recursos vistos en la semana. En el caso de que esto no se cumpla, quedaría como no evaluable. Si yo un PDF o una imagen, pues es no evaluable. ¿Por qué? Porque se me está pidiendo claramente un documento en un procesador de textos. Redacta con claridad sus expectativas al estudiar en PREP en línea CEP. Y lo más importante en el cognitivo dice, justifica con objetividad lo que más le llama la atención del modelo educativo de PREP en línea CEP. Si se dan cuenta, este es un punto muy importante. Si yo lo hago vagamente, por ejemplo, aquí dice vagamente lo que te llama la atención o no redacta sus expectativas y no integra una justificación de lo que le llama la atención, pues sería en este nivel. Requiere apoyo y eso nada más sería en cognitivo. Pero si ustedes no redactan reflexiones que cumplan con los requisitos mínimos que se les piden, pues sería no evaluable. Entonces, es muy importante que redacten con claridad y justifiquen con objetividad. La objetividad es retomando los recursos vistos en la semana, ¿ok? Por eso les insisto tanto que realmente hagan así como que punto por punto y mencionen qué recursos les dan pie para decir que hay un horario flexible. ¿Dónde dice eso? O que me digan que tendremos que ir a México una vez a la semana. ¿Ok? Argumenta tu punto. ¿Dónde, en qué parte, en qué recurso leíste eso? Por eso les digo que mencionen así. Visto en los recursos tal y tal y tal, puede identificar que el rol del facilitador, de acuerdo a su forma de enseñar, es este, de acuerdo a los materiales o recursos que vamos a utilizar, es este, de acuerdo a las formas de comunicación con el estudiante, es este. Porque hay recursos que dicen cómo debe ser. ¿Ok? Bueno, entonces, eso es en cuanto a lo cognitivo. En cuanto a la actitudinal, dice, emplea la tecnología para elaborar un documento en un procesador de textos con la información solicitada. Si les falta un elemento, dos, tres, pues bueno, aquí ya hay niveles, ¿no? Hasta un 60% de las indicaciones de entregar la actividad. Por eso les digo que lean muy bien sus instrucciones para que no se pierdan. Por eso también les recomiendo que vayan contestando pregunta por pregunta para que no olviden ninguna. Bueno, luego dice, atiende las indicaciones para entregar la actividad, utiliza correctamente el espacio destinado. Si alguien me lo manda por correo electrónico, pues es una actividad no evaluable, porque no ese es el medio. Hay que subirlo a la plataforma. Y dentro de los tiempos estipulados, aquellos que pidan extensión de tiempo por alguna cuestión personal, pues ya no están entregándolo en los tiempos estipulados y ya no pueden obtener el nivel de experto. ¿Ok? Luego viene el comunicativo. Dice, expone. Hay un nivel que claramente va a evaluar cómo están comunicándose. Es decir, que hablen de forma clara, o sea, que las planten sus ideas de forma clara, que presenten la información de una forma que facilite la lectura y comprensión. Y ojo, esto me dice del formato, los colores, los tipos de letra, etcétera. ¿Ok? Luego la información es pertinente y corresponde a los elementos solicitados. Si se les pregunta del modelo educativo, pues ustedes no van a contestar. Bueno, si les preguntan del modelo educativo de prepa en línea, no van a contestar cuántos perritos tienen en su casa, por ejemplo. Entonces, eso es que sea pertinente. Y lo que más es el coco de todos nosotros es cumplir con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Ojo, porque si tienen de uno a tres errores en la ortografía, pues estamos en un nivel capacitado. Si cometemos de cuatro a seis errores, estamos en un nivel aceptable. De siete a diez errores, pues estamos en un nivel aprendiz. Y más de diez, pues ya les requiere apoyo. Ojo con eso. ¿Ok? Luego, finalmente, el pensamiento crítico. Que presenten reflexiones objetivas, que comparen y valoren las ventajas de estudiar en bachillerato en prepa en línea. Ojo, comparen. Por eso estamos retomando la actividad cinco. Vamos a comparar cómo fue mi experiencia en primaria y secundaria y cómo es o será mi experiencia en prepa en línea. ¿Ok? Finalmente, que plasmen sus expectativas personales en función del modelo educativo y analicen con objetividad lo que más les ha llamado la atención de este modelo educativo. ¿Ok? Entonces, si ustedes siguen las sugerencias dadas para esta actividad, no tendrán ningún problema y estarán evaluados en el nivel experto. Pero recuerden fundamentar sus respuestas con los recursos, con la información que le han dado los recursos de esta semana tres. Bueno, pues ahora sí, eso sería todo por esta actividad número seis. Recuerden checar muy bien cada uno de los recursos, porque eso es lo que se les va a estar evaluando. Y bueno, cualquier duda o pregunta, estamos al pendiente a través de la plataforma.